Todos los docentes están pensando cada trimestre cuánto es, ya suman, ya aprendieron cómo es el sistema que firmamos el acuerdo nosotros al iniciar el año, en el mes de marzo y la verdad que siempre es bueno cobrar incrementos salariales, sobre todo en estas épocas donde los índices de inflación, pero más que los índices de inflación, sino la devaluación de los salarios y los precios suena una barbaridad. Yo siempre digo, la canasta familiar es carísima, los trabajadores de la educación cuando hablan de los índices de inflación es mentira para nosotros porque nuestro salario va dedicado prácticamente a pago de servicio y a alimentos, son dos de las cosas que más alto subió. Entonces a veces se miden otras cosas que los trabajadores de la educación no tenemos en cuenta porque no es un gasto diario, no es un gasto mensual que tenemos, pero bueno, es la forma de medir. Entonces nosotros vamos a seguir insistiendo, me parece que la herramienta de la cláusula gatillo es una muy buena salida para estos tiempos porque hace que nuestros salarios no se devalúen. Volverán tiempos donde podamos avanzar con salarios mejores y esos tiempos vamos a arrancar no tan de atrás como en otras épocas cuando tuvimos el salario totalmente devaluado. Hoy hay que cuidar el salario y vamos a seguir peleando, vamos a seguir peleando porque no nos tenemos que quedar solamente con el incremento que nos toca por la devaluación que tuvo nuestro salario por los índices de inflación. Vamos por un poco más porque necesitamos tener recomposición salarial sobre los índices. Sí, el año pasado también no tuvimos paro porque tuvimos cláusula gatillo y tuvimos incremento por sobre la cláusula gatillo. Bueno, porque el gobernador por ahí suma lo que corresponde también a la pauta del año pasado que se pagó en enero. La verdad que lo de enero fue la pauta del año pasado y que este año va a tener que pagar en enero el último trimestre porque ahora paga el tercer trimestre, el último trimestre que corresponde octubre, noviembre, diciembre, nos enteramos en el mes de enero los índices. Y la verdad que sí suma, siempre suma, cualquier moneda de más suma porque los costos que tuvimos últimamente en los servicios, tanto en agua y en luz, que es una de las quejas que estamos teniendo de los compañeros, que es muy alto.